Pero mejor vayamos con Magali Solier, una actriz que evidentemente hace mucho tiempo tiene problemas. Ya lo dijeron los jueces cuando le han dado la tenencia de sus hijos a sus dos exparejas. Magali Solier, que estuvo en el hospital hace unos días, muy mal, y que salió de ese hospital, pues ahora fue traída a Lima desde Huanta. Ella cuando se fue del hospital, se fue a Huanta. Y en una coordinación del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Cultura, que es lo que nos informan, la han trasladado desde Huanta al hospital Carrión del Callao, donde le han hecho los exámenes y le siguen haciendo exámenes. Ella se encuentra ahí y según la última, digamos, que le han hecho el primer informe médico de la tomografía que le han hecho, ella tiene el maxilar superior roto, que es lo que le hicieron en el hospital María Auxiliadora, donde estuvo antes. Ahora le están haciendo más análisis y según las informaciones que hemos recibido de fuentes del hospital, es que ella necesitaría un implante de titanio en la parte del maxilar, por lo que se habría recomendado que se le ponga una placa de titanio.